Hoy quiero comenzar la primera parte o voy a compartir con ustedes la primera parte de uno de los modelos de oración obviamente más extraordinarios como es el modelo que nos dejó Jesús lo que nosotros reconocemos o lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro cómo usar el Padre Nuestro ese modelo de oración que Jesús enseñó para poder tener un tiempo de oración efectivo un tiempo de oración refrescante un tiempo de oración poderoso vamos a Mateo capítulo 6 Mateo capítulo 6 versículo 5 Jesús le dice a sus discípulos cuando ores o sea que hay que orar amén no dice si acaso si tal vez si sientes si tienes ganas no dice y cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres de cierto digo que ya tienen su recompensa más tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público Dios recompensa nuestra oración no hay nada que tú y yo hagamos que sea en vano en el reino de Dios y orando versículo 7 no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis esto es para qué orar si ya él sabe antes que le pidamos para qué orar ok entonces dice versículo 9 vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día dánoslo hoy perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos metas en tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino el poder y la gloria por todos los siglos amén ya conmigo Padre nuestro ahora diga Padre mío amén toma tu lugar por favor aleluya hay tantas cosas ricas que podemos decir que podemos compartir con respecto a la oración y esta serie de enseñanzas que estamos dando estas martes entre semana tiene que ver con con cómo provocar el cielo el cielo tiene que ser provocado pero el cielo no va a ser provocado para responder para manifestarse para glorificarse si nuestras oraciones no son efectivas hay oraciones efectivas hay oraciones inefectivas hay buenas oraciones y hay malas oraciones es por eso que hemos estado compartiendo sentir mi corazón dejar con ustedes algunos modelos de oración que en mi experiencia me han servido para hacer mi tiempo de oración algo rico algo extraordinario yo sé que sé que sé porque a todos nos pasa que orar a veces se nos vuelve algo difícil yo me acuerdo cuando yo comencé mi vida cristiana cuando el arco iris era en blanco y negro verdad hace como 40 años atrás que en tres minutos ya se me acababa decía tres gloria a Dios cuatro aménes dos aleluyas y ahora sí que digo verdad y a volver a repetir los tres aménes los cuatro aleluyas porque a uno se le agota el repertorio entonces hay que buscar tiempos y hay que buscar modelos para poder hacer de nuestra oración algo número uno deleitoso orar tiene que ser rico orar tiene que ser un deleite orar tiene que ser algo delicioso para nosotros no puede ser una carga no puede ser un peso sobre nosotros ay es que tengo que orar no orar simplemente es hablar con Dios pero en ese hablar con Dios en ese compartir con nuestro Padre Celestial amados nosotros podemos utilizar modelos y por eso hablamos del Salmo 103 por eso hablamos de otros modelos de orar como la oración famosa la oración de Javes y hoy yo quiero dejar con ustedes la primera parte de una de las enseñanzas y uno de los modelos obviamente de oración más efectivos porque ni más ni menos lo enseñó Jesús lo enseñó Jesús Jesucristo enseñándonos a orar y hay algunos principios que yo quiero dejar en tu corazón pero antes de entrar número uno tenemos que entender que el Padre Nuestro es un modelo de oración es un modelo de oración no una fórmula para repetir sin sentido el mismo Señor Jesucristo en el versículo 7 dice orando no uséis vanas repeticiones no se trata de la cantidad de palabras sino que se trata del espíritu de la profundidad de la calidad de cada una de nuestras palabras no se trata solo de cantidad sino escucha se trata también de la profundidad de la calidad de las palabras que nosotros utilicemos cuando estamos delante de la presencia de Dios un consejo extraordinario que nos da Jesús aquí es busca tu lugar secreto enciérrate en tu aposento tienes que tener un lugar donde te sientas rico para orar cómodo para orar hay oraciones corporativas como cuando venimos al templo levantamos las manos todos decimos aleluya todos decimos gloria a Dios hay momentos de adoración de exaltación de bendecir al Rey esto es una oración o adoración corporativa pero aparte de las oraciones corporativas es imprescindible la oración individual mi propia oración con Dios y lo primero que Jesucristo nos dice es busquen un lugar busquen un lugar específico versículo 6 cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en secreto te recompensará en público sabes que la gente que ora se le nota la gente que ora se le nota porque la unción se pega la presencia de Dios se pega la gloria de Dios se pega tú sabes cuando una persona ha estado en la presencia de Dios sabes cuando una persona ha estado orando sabes cuando una persona ha estado buscando de Dios porque sin que te lo diga sin que tenga que decir vengo de hora y media de oración no, 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 no con solo que tú le veas diga este se metió con Dios esta se metió con Dios y la buena noticia que tengo para ti es que el que se mete con Dios lo encuentra y cuando lo encuentras vas a ser requete mega archi super bendecido puedes bendecir el nombre del Rey aleluya que bueno es el Señor aleluya la oración es la mayor manifestación de fe porque estamos orando a alguien a quien no vemos y a veces ni siquiera sentimos usted me dice pastor y usted que siente bueno a veces siento sobre todo hambre a veces siento cansancio a veces siento sueño hermanos yo me he quedado dormido orando y no es un dormir en el espíritu es un dormir en la carne o sea a veces uno no siente nada pero otras veces siente pero la oración es la máxima expresión de fe porque estamos orando a alguien a quien no vemos y por eso el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 18 versículo 1 dice también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar tres principios número uno necesidad diga necesidad necesitamos orar necesitamos sacar tiempo con Dios necesitamos estar en la presencia de Dios y cuando hablo de orar no hablo de esas oraciones que hacemos antes de los alimentos y menos cuando estamos en un restaurante con mucha gente que a veces nos da pena nos da vergüenza Señor bendice eso Señor bendice eso no 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 tampoco usted se va a poner en el restaurante con las manos levantadas aleluya gloria a Dios Señor bendice el toro pero de dónde viene este filet niña no pero pero si dice la biblia número uno orar es una necesidad necesidad y dice orar cuando siempre y en tercer lugar dice no desmayar no desmayar quiere decir que lo que Jesús está esperando de nosotros no es que la oración es un sea un evento, no es que la oración sea circunstancial. Uy, tengo un problema, voy a tener que orar. Uy, no me está alcanzando el salario, voy a tener que orar. Uy, mañana tengo examen en la U, voy a tener que orar. Uy, mañana voy a pedir la entrada y ese suegro está que no suelta nada, ¿verdad? Voy a tener que orar, interceder, ayunar, reprender y todo. Orar no debe ser algo circunstancial. Orar no debe de ser algo ocasional. Orar tiene que ser un estilo de vida, un estilo de vida. Por eso la Biblia dice, orad sin cesar, porque no comienza con un amén y termina con un amén. Es un estilo de vida donde tú puedes estar en cualquier lugar adorando a Dios en tu corazón, en tu espíritu. Pero aparte de eso, necesitas un momento a solas con Dios. Oramos a un Dios que no vemos, pero creemos que existe. ¿Cuántos creen que Dios existe? Por eso Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ahí está hablando de la oración, yo me acerco a Dios a través de la oración. Es necesario que el que se acerca a Dios, número uno, crea que le hay. Si tú te vas a acercar a Dios, tienes que creer que Dios existe. Aunque no lo ves, aunque no lo sientes, tienes que creer que Dios existe, que Dios existe. Es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Porque si tú vienes sin fe, si tú vienes sin confianza, si tú vienes sin esa expectativa, tengo una cita con Dios, voy a estar en la presencia de Dios, voy a llegar a donde Dios está, voy a provocar que Dios descienda, voy a provocar que Dios me hable. Si tú no crees que Dios está, eso no es oración. Puede ser meditación, puede ser relajación, puede ser lo que quieras, pero oración no. Lo que un tiempo de intimidad se convierte en oración, es que esa persona sabe que sabe que sabe que está delante de la presencia del Dios eterno y todopoderoso. Que Dios no falta a la cita. ¡Aleluya! ¡Dios es bueno! Bendito el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también aquí en la tierra. Esa es la primera parte que vamos a estar compartiendo en este día. Número uno, reconocimiento. Entras a tu aposento, entras a tu lugar de oración. ¿Sabes que mi primer aposento de oración era el servicio sanitario en mi casa? Sí, porque nadie era cristiano. Yo fui el primero, el primerito que me convertí. Yo fui el primero de la familia que me convertí al Señor. Y bueno, cuando yo me convertí al Señor hace 40 años, nosotros no teníamos dormitorio privado cada uno. No, éramos cuatro hermanos. Uno de mí, mi hermano mayor, falleció hace muchos años en un accidente y quedamos tres. Pero cuando yo me convertí, éramos cuatro, cuatro hermanos. Y dormíamos en el mismo cuarto. Y número uno, no tenía puertas. Lo que tenía era una cortina. Era una cortina, era como el lugar santo aquello. Hay que pasar el velo. Entonces, yo no tenía lugar para orar. ¿Y saben por qué escogí el baño para orar? Ah, pobrecito yo. Porque ahí era donde yo me metí a fumar. Supuestamente para que nadie me viera en la casa. ¿Se imagina cada vez que yo abría la puerta del baño y salía? Es un marascal. Según yo, ya fumé, ya fumé y nadie se dio cuenta. Ese era mi lugar, ese era mi lugar secreto, el baño, ¿verdad? Y entonces, ahí fue donde yo comencé a orar. No tenía otro lugar. Ahí era donde yo me metí a orar. Aleluya, gloria a Dios. Y si quería ponerle efectos especiales, daba un jalonazo a la cadena. Y abría el lavatorio, ¿verdad? Para darle sonidos, ¿verdad? No, 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 la cosa estaba bien, bien, bien bonita. Entonces, tú entras a tu lugar secreto. Tú entras a tu lugar privado de oración. Y lo primero que vas a hacer es reconocer. ¿Reconocer qué? La paternidad de Dios. Ya conmigo, Padre nuestro. La paternidad de Dios. Entras a la presencia de Dios y comienzas a reconocer que Dios es tu Padre. Cuando tú reconoces que Dios es tu Padre, no vas a tener otro camino, sino agradecer que Dios sea tu Padre. Ahí vas a tener un tiempo rico, donde en primer lugar tú vas a estar reconociendo, reconociendo, eres mi Padre, eres mi Padre, yo soy tu Hijo. Gracias, Señor, porque tú me has dado tu paternidad. Gracias, Señor, porque tú eres Padre. Es cierto, eres Dios y Padre. Pero también como Padre, eres un Dios de misericordia. Tú me adoptaste. Y ahí uno comienza a agradecer la bondad de Dios. Porque nuestro Padre, ¿cómo es? Bueno. Amén. Dios es bueno. Diga, Dios es bueno. Nuestro Padre es bueno. Entonces, estamos entrando, como dice la Biblia en el libro de los Salmos, al Salmo 100, ¿verdad? Entra por sus puertas con acción de gracias. Una oración efectiva es la que comienza con un tiempo de gratitud, de acción de gracias. Gracias, porque eres mi Padre. Gracias, porque soy tu Hijo. Gracias, porque me amas. Gracias, porque tus ojos están sobre mí. Gracias, porque tus oídos están atentos a mí. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Reconociendo la paternidad de Dios. Reconociendo y agradeciendo y declarando la bondad de ese Padre. Salmo capítulo 34, versículo 8, dice, Gustad y ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Tú no puedes reconocer la paternidad de Dios sin reconocer la bondad de Dios. Porque Dios es bueno por naturaleza. Ahora, cuando nosotros tenemos el problema de que tal vez tu padre fue un agresor o tu padre te abandonó o tu padre fue un abusador o tu padre no fue lo totalmente bueno que tú hubieses querido ser. Ahí es donde tú tienes que reconocer que el padre al que ahora estás adorando, agradeciendo, ese sí es bueno, ese sí es perfecto, ese sí es un padre que merece ser adorado. Entonces, tienes que disociar, tienes que separar la paternidad humana de la paternidad divina. Gracias a Dios si has tenido un buen padre, pero si no tuviste un buen padre o ni siquiera tuviste un padre, no es que naciste por obra y gracia del Espíritu Santo, pero que el padre concibió y se desapareció del mapa. Tienes que disociar eso y entender, ubicarte, que al padre al que tú estás adorando ahora, ese nunca te dejará, nunca te abandonará, ese es fiel, ese es bueno, ese es maravilloso, ese sí es perfecto. ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. Señor, el sentido de paternidad, el sentido de paternidad me da sentido de propiedad. El sentir que tengo un padre me da la convicción de que tengo propiedad. El sentido de paternidad me da sentido de propiedad. Si tú no tienes esa convicción de que Dios es padre, no vas a tener convicción para pedir nada. Por eso Jesucristo dice, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, el pan nuestro. Dice, Padre nuestro, el pan nuestro. ¿Por qué Dios nos va a dar el pan nuestro? ¿Por qué es el panadero del cielo? No, porque es nuestro padre. El sentido de paternidad te va a dar sentido de propiedad. Yo tengo pan porque tengo un padre. Si no tuviera un padre, no tuviese pan. El sentido de paternidad me da el sentido de propiedad. Y en el caso tuyo, pan nuestro puede significar la casa, puede significar el trabajo, puede significar la solución de ese problema legal, puede significar la restauración de tu matrimonio, la sanidad de tu cuerpo. Yo no sé cuál es el pan tuyo, el pan que tú estás necesitando, pero sea cual sea ese pan, tu padre te lo va a dar. Junto con el padre, viene la bendición, porque nuestro padre es un Dios que bendice. Aleluya, sí, dale más fuerte ese aplauso al rey. Reconocimiento de la paternidad divina. Gálatas capítulo 4, versículo 7 dice, Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, número uno, reconocer la paternidad divina. En segundo lugar, cuando yo estoy en la presencia de Dios, debo de reconocer la dimensión divina. Padre nuestro que estás, ¿dónde? En el cielo. Ahora, que esté en el cielo no significa lejanía, porque yo he escuchado mucha gente decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Así, como si estuviera tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos. Que la Biblia diga que está en el cielo no implica lejanía, porque tú haces que el cielo venga a la tierra cuando reconoces la paternidad de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, pero que ahora estás aquí en el baño conmigo. Pero que ahora estás aquí en este dormitorio conmigo. Pero que ahora estás aquí en esta oficina conmigo. Pero ahora estás aquí debajo de este palo de guava conmigo. Pero que ahora estás aquí conmigo. El Dios del cielo no se aferra al cielo. Es provocado por la adoración de sus hijos. Él quiere estar donde están sus hijos. Puedes bendecir el nombre del Rey. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Que estás en los cielos significa que estás sobre todo. Ahí es donde tú comienzas a declarar la grandeza, el poderío de tu Dios, de tu Padre. Mi Padre es poderoso. Mi Padre es fuerte. Tú que eres mi Padre. Eres mi Dios y mi Padre. El Todopoderoso. El Milagroso. ¿Por qué? Porque estás en los cielos. Esa frase que está en los cielos significa que estás sobre todo y por todo. Efesios capítulo 4, versículo 6 dice. Un Dios y Padre. Diga Dios y Padre. Qué tremendo. Nuestro papá es Dios. Un Dios y Padre. Un Dios y Padre. Sigue diciendo Efesios 4, 6. Un Dios y Padre de todos. El cual es sobre todos, por todos y en todos. Sobre todo, por todos y en todos. Sobre todo, me habla de Dios, el Padre. Por todos, me habla del Hijo, Jesús. El cual fue entregado a la cruz por ti y por mí. Por mis pecados, por tus enfermedades. Y en todos, ¿quién será? El Espíritu Santo. Que ya no está con nosotros, ahora está en nosotros. Cuando la Biblia dice que nuestro Dios y Padre está sobre todo, ahí está hablando del Padre. Cuando dice que está por todos, ahí está hablando de Jesús que fue entregado por nosotros. Y cuando dice que está en todos, ahí está hablando del Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo no te puedes llevar adorando al Padre, adorando al Hijo, adorando al Espíritu Santo? Por cada una de las manifestaciones y funciones que tiene cada uno. El Padre tiene sus funciones. Estar sobre todo, ejercer señorío, ejercer soberanía. El Hijo tiene sus funciones. Es mi sustituto. Señor, yo te adoro. Jesús, tú eres el que murió por mí. Jesús, tú tomaste mis enfermedades. Jesús, tú llevaste mis cargas. Jesús, tú moriste por mí. Tú diste tu vida por mí. Y luego entras con el Espíritu Santo, el cual tiene sus funciones. El que está en todos. Gracias Espíritu Santo. Porque contigo vienen los dones, vienen los carismas, viene el fruto. Trabaja con mi fruto. Trabaja con mi carácter. Trabaja con mi ministerio. Trabaja con mi liderazgo. Derrama sobre mí una santa unción, una nueva unción. Entonces adoras al Padre en sus funciones. Adoras al Hijo en sus funciones. Adoras al Espíritu Santo en sus funciones. Porque Él es un Dios que está sobre todos, por todos y en todos. Amén. Eso significa que está en el cielo. Y que está en el cielo significa también que es un Dios grande. Inmensamente grande. Isaías 57, versículo 15 dice. Así dijo el alto y sublime. ¿Cómo es Dios? Incomparable. Alto y sublime. Así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura del cielo y la santidad. Pero también con el quebrantado y humilde de espíritu. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El alto y sublime que habita la eternidad, que está en el tercer cielo, como dice la Biblia. También habita con el humilde y quebrantado. ¿A dónde está el humilde y el quebrantado? En su lugar secreto. En esa oficina. En ese cuartito. Ahí. En esa habitación donde tú te metes a orar. Eso se llama la gran condescendencia divina. La gran condescendencia divina no es que el hombre sube al lugar de Dios. Sino que Dios baja, desciende al lugar del hombre. Cuando tú entras a orar. No es que tú vas a subir a la presencia de Dios. Es que vas a hacer bajar la presencia de Dios. Imagínate el poder de la oración. Con mi oración. Yo hago que el alto y sublime. El que habita la eternidad. El que está en los cielos. Venga a mi oficina. Venga a mi cuarto. Venga a mi dormitorio. Venga al lugar donde yo me presento con él. Él es digno de ser adorado. ¿Verdad? ¡Aleluya! ¡Qué bueno es el Señor! La dimensión divina. Jesús lo enseñó. Que no significa que esté lejos. Porque esté en los cielos. Declara la grandeza de Dios. Y también vamos a reconocer la paternidad divina. La dimensión divina. Pero hay que reconocer la naturaleza divina. Yo reconozco la paternidad divina cuando digo. Padre nuestro que estás en los cielos. Yo reconozco la dimensión divina cuando digo que estás en los cielos. Pero luego voy a reconocer la dimensión. O perdón. La naturaleza divina. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Ahí ya entramos a lo que es y cómo es la naturaleza de Dios. Santificado sea tu nombre. Santificar el nombre de Dios o santificar a Jesús significa reconocer quién Él es y lo que hace. Eso es santificar, bendecir, reconocer. Allí es donde tú puedes entrar a un tiempo precioso, a un tiempo delicioso. Donde vas a reconocer Jesús es que tú eres el Mesías. Lo primero que tenemos que reconocer santificar, santificado sea tu nombre. Santificar el nombre de Dios. Recuerda que en la Biblia nombre es más que una denominación. Nombre es más que una identificación. Nombre revela la naturaleza de aquel a quien se le asigna. Nombre es la naturaleza asignada a alguien. Ahí es donde nosotros podemos comenzar a adorar por los nombres de Dios. Jehová Rafa, el sanador. Jehová Shalom, el Dios de paz. Jehová Raja, el Dios que es nuestro pastor. Jehová Nisi, el Dios que es nuestro estandarte de victoria. Jehová Sidkenu, el Dios que es nuestra justicia, que asumió nuestro lugar. Jehová Jireh, el Dios que proveerá. Imagínate, cada uno de esos nombres te da material riquísimo para estar adorando. Si lo que necesitas es un pastor, santifica el nombre de Jehová Raja. Si lo que necesitas es un sanador, santifica el nombre de Jehová Rafa. Si lo que necesitas es un Dios que pelea por ti, Jehová Sebaot. El Dios de los escuadrones de Israel. Con solo comenzar a santificar el nombre de Dios. Hay muchos más nombres. Pero usualmente esos son los nombres que asumen la mayor cantidad de la obra de Dios a favor nuestro. Tú eres Jehová Sama. El Dios que siempre está conmigo. Necesitas estar convencido de la presencia de Dios en tu vida. Necesitas la presencia de Dios para algo que vas a enfrentar o confrontar. Comienza a santificar, a reconocer. Es que tú eres el Dios que siempre está conmigo. Nunca me dejarás, nunca me desampararás. Siempre irás delante de mí. Lo que necesitas es un Dios que justifique tu vida. Porque cometiste un error, cometiste un pecado, cometiste una falta. Jehová Sip Kenú. El Dios que es nuestra justicia. El Dios a través del cual te adoro, Padre. Porque a través de lo que hizo Jesús en la cruz por mí, yo no tengo que pagar por mi pecado. Ya mi pecado fue saldado por el poder de la sangre del Cordero de Dios. No hay condenación. Soy justificado. Tengo paz con Dios. Puedes exaltar el nombre del Rey. Aleluya. Santificado sea tu nombre. Busque en las Biblias, en todas las Biblias aparecen ahí por algún lado cuáles son los nombres de Dios. Cuando Dios se le presentó a Moisés y Moisés se le dijo, bueno, ¿quién digo que eres tú? Sabes que la tarjeta de presentación de Dios fue, yo soy, el que soy. Eso se llama Jehová, el yo soy. Jehová significa el gran yo soy. Pero a ese yo soy se le asigna una obra de su poderío y de su naturaleza. Jehová, Nisi, mi bandera. Jehová, Shalom, el yo soy. El Dios que es mi paz. Jehová, Sama, el Dios que es el que está conmigo. Jehová, Jireh, el Dios que es el que me va a proveer de trabajo. El que me va a proveer de finanzas. El que me va a proveer de la casa que necesito. Eso es santificar el nombre de Dios. Con solo comenzar a santificar el nombre de Dios. Ahí vas a recibir todas las áreas de necesidad que puede existir en la vida de una persona. Porque que Dios responde, responde. Él hará el milagro que tú necesitas. Levántale un aplauso al poderoso. A Jehová, el gran yo soy. Número uno, reconocimiento. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Número dos, establecimiento. Tiene que haber un tiempo de establecer. Y aquí si nos metemos a la batalla. Todo, todo tiempo de oración tiene que tener su tiempito de guerra espiritual. Amén. Y como hemos estado insistiendo durante estos martes. Guerra espiritual no es patalear. Un grito de júbilo. A ver, un grito de león. Guerra espiritual es más que brincar, que saltar, que patalear. Guerra espiritual es la confrontación entre el reino de Dios contra el reino de las tinieblas por el dominio. Eso es el reino de Dios. La confrontación entre dos reinos. Entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas por el dominio. Entonces, ¿qué tenemos que establecer? Dice el versículo 10. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ya reconociste la paternidad de Dios. Ya reconociste la dimensión divina donde Dios se mueve, que estás en los cielos. Ya reconociste la naturaleza divina. Santificado sea tu nombre. Eres el sanador. Eres mi pastor. Eres mi proveedor. Eres mi sanador, etc. Ahora sí, vas a entrar a un tiempo de guerra, de lucha. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Primero tenemos que entender qué es y qué hace el reino de Dios. El reino de Dios es el establecimiento del señorío y la soberanía divinas en la tierra. Eso es el reino de Dios. El establecimiento del señorío y la soberanía divinas aquí en la tierra. Establecer señorío y soberanía. Dios ejerce señorío sobre las personas, sobre los hombres. Y Dios ejerce soberanía sobre las circunstancias, sobre las cosas, sobre la naturaleza, sobre las situaciones. Pero estamos reconociendo que nuestro Dios tiene dominio y control, sea sobre personas o sea sobre circunstancias. Amén. Él es señor y soberano. Señorío es que Dios tiene dominio sobre personas, individuos. Soberanía que Dios tiene dominio sobre circunstancias, sobre momentos, sobre naturaleza, sobre cosas. Eso es señorío y soberanía. El reino de Dios es el establecimiento de ese señorío y soberanía. ¿Cómo? A través de declaraciones. Señor, que venga tu reino a este lugar de trabajo. Señor, establezco tu reino en mi casa, en mi matrimonio. Tal vez hay una circunstancia, una situación de lucha, de desmoronamiento en tu relación matrimonial o en tu relación con tus hijos. Señor, yo declaro tu reino sobre la vida de mi hijo. Yo declaro tu reino sobre la vida de mi matrimonio. Yo establezco tu reino en mi casa. En mi casa no va a dominar ni la violencia, ni la agresión, ni la enfermedad, ni el diablo. En mi casa, el señor y el soberano es el que está en el trono, el Dios eterno y todopoderoso. Yo establezco su reino en mi casa. Establecer su reino en lugares de gobierno, en lugares de liderazgo, en casas. Establecer su reino en vidas, en personas. Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, también aquí en la tierra. Entonces, en una forma muy sencilla, reino de Dios es el gobierno de Dios que se establece sobre la tierra. ¿Y quién lo establece? Los hijos del reino. ¿Y quiénes son los hijos del reino? Nosotros. Somos agentes del reino de Dios. Amén. Reino de los cielos es un lugar. Reino de Dios es una forma de vida. Reino de los cielos es allá donde están los angelitos con las arpas y flotando en las nubes. Reino de los cielos es un lugar. Reino de Dios es una forma de vida. Señor, mi negocio no se va a manejar de cualquier forma. Se va a manejar en tu forma. Señor, mis finanzas no van a depender de las circunstancias del mundo. Van a depender de tu dominio, de tu soberanía. Señor, lo que pasa en mi casa, Señor, lo que pasa en el negocio que tú me has permitido levantar, va a ser movido y establecido por tu poder, por tu forma de hacer las cosas. Como en el cielo, también aquí en la tierra. Y si en el cielo Dios tiene lo mejor para nosotros, aquí en la tierra Dios también tiene lo mejor para nosotros. Porque esa es su voluntad. Y tú y yo tenemos que establecer esa voluntad. Venga a tu reino, establece tu reino. Señor, yo establezco tu reino en mi ministerio. Yo establezco tu reino en mi discipulado. Yo establezco tu reino en esa ovejita que en lugar de ovejita parece, qué sé yo, el chupacabras, algo así, ¿verdad? Señor, yo establezco tu reino sobre mi negocio. Yo establezco tu reino, Señor, y lo que quiere levantarse en contra de mi negocio, lo que quiere levantarse en contra de mis finanzas, lo que quiere levantarse en contra de mi paz, lo que quiere dañar mi hogar, lo que quiere dañar a mis hijos, lo que quiere dañar mi salud. Yo lo reprendo, yo lo declaro ahora mismo fuera de mi vida porque viene el reino de Dios sobre mí. Establezco el reino de Dios sobre mí y sobre los míos. Dale más fuerte ese aplauso al Señor, por favor. ¡Aleluya! La intención de Dios siempre fue extender su gobierno, su voluntad y su naturaleza del cielo a la tierra. La intención divina siempre fue extender, poner, establecer su gobierno, su voluntad y su naturaleza del cielo a la tierra, como en el cielo también aquí en la tierra, como en el cielo también aquí en la tierra. O sea, escucha, como se hacen las cosas en el cielo, se pueden hacer aquí en la tierra, si tú le crees a Dios. Amén. Como se hacen las cosas en la tierra, como en el cielo también aquí en la tierra. Salmo capítulo 115, versículos 14 al 16. Salmo 115, 14 al 16 dice Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos y benditos vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Dios hizo los cielos y la tierra. Versículo 16 Los cielos son los cielos de Dios y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. La tierra te pertenece. Ha dado la tierra a los hijos de los hombres. La gran pregunta es, ¿estamos gobernando? ¿Estamos dominando la tierra? Por eso yo creo, que creo, que creo, iglesia, nuestros próximos diputados, presidentes, magistrados, jueces, gente que ejerce dominio, control, que ejerce el poder de tomar decisiones que afectan toda una sociedad, tienen que salir de nuestras iglesias. Están aquí, están aquí, porque Dios nos ha dado la tierra a los hombres. Si tú peleas porque quieres ejercer dominio, si tú peleas porque quieres tener un lugar de ejercer autoridad, si tú peleas porque te sueñas un día siendo presidente de Costa Rica, si tú peleas porque deseas un día ser diputado, porque deseas un día ser un magistrado, alguien que ejerce justicia, alguien que puede tomar decisiones, que puede decretar cosas que sean sanas. Estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Porque esta tierra Dios nos la dio para que nosotros la gobernemos, no los otros, nosotros la gobernemos. Por eso podemos declarar, Señor, venga tu reino a esta nación y cuenta conmigo para que se establezca ese reino. Amén. Dale más fuerte ese aplauso al que vive, por favor. Aleluya. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Mateo capítulo 13, versículo 33, dice, Otra parábola les dijo Jesús, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Qué parábola más simple? Pero esa parábola lo que habla es del poder invisible pero efectivo del reino de Dios. Una mujer toma levadura, la echa sobre la harina y esa levadura comienza a leudar, comienza a hacer crecer la harina. No hace ruido, no hace bulla, no hace mucha payasada, pero es efectivo. Iglesia, el reino de Dios, aunque no lo escuchemos, está actuando aquí en la tierra. Está actuando aquí en la tierra y quiere seguir actuando. Pero para que actúe se necesita levadura. Tú y yo somos esa levadura. Tú y yo vamos a establecer el reino de Dios en esta tierra. Y nuestras generaciones nos van a agradecer que un día estuvimos de acuerdo, estuvimos decididos y dijimos, Señor, eme aquí, envíame a mí. Cuenta conmigo para cambiar esta sociedad, para traer el cielo a la tierra. Amén. Dale más fuerte ese aplauso al rey, por favor. ¡Aleluya! En la Biblia aparece solamente dos veces la palabra iglesia. Y hace referencia a un cuerpo visible, el cuerpo visible de Cristo aquí en la tierra. En toda la Biblia solo aparece, ahora que me acuerdo, lo acabo de aprender en este viaje, en este congreso. ¿Saben cuál es el único animal que no aparece en la Biblia? Esto es extra, no se lo vamos a cobrar extra. El gato. No aparece en la Biblia el gato. Bueno, después de esta gran revelación, sigamos. Hay un monumento, hay un monumento en Cali, Colombia, de un gato donde aparecen todos los versículos de la Biblia con el nombre de los animales y el gato por ningún lado. Amén. ¿Qué tremendo, ah? ¿En qué estábamos? ¡Aleluya! Entonces, iglesia aparece dos veces hablando del cuerpo visible de Cristo, pero reino 176 veces. Reino 176 veces. Venga tu reino. Que tu reino se haga visible. Que tu reino tome dominio, tome control. Y Romanos 14, 17 dice, Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando venga el reino sobre tus finanzas, cuando venga el reino sobre tu casa, cuando venga el reino sobre tu negocio, Cuando venga el reino sobre nuestro gobierno, cuando venga el reino sobre nuestra sociedad, cuando venga el reino sobre tu salud, vas a tener justicia, gozo y paz. El reino es para disfrutarlo. ¿Y sabe quién lo establece? Tú y yo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino para que se haga tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. Tengo un aplauso bien fuerte al rey. Y pongámonos de pie, por favor. Pongámonos de pie, por favor. Y yo quiero pedir al equipo de administración, los pastores que vengamos aquí, hoy vamos a establecer el reino de Dios sobre tu vida. Yo no sé cómo está tu negocio, no sé cómo están tus finanzas, no sé cómo está tu matrimonio, no sé cómo están tus proyectos, no sé cómo están tus sueños, no sé cómo está tu familia, no sé cómo está tu salud, pero de aquí vas a salir bajo el poder, la soberanía y el señorío del reino de Dios. Vamos a hacer que el reino de Dios descienda sobre ti. Si estás enfermo, vas a ser sano. Si estás oprimido, vas a ser libre. Si estás en esclavitud, el Señor va a romper cadenas, como en el cielo. ¿Cómo crees?